Pues ese vídeo de apenas 2 minutos y 14 segundos me dio en tan solo un día 660 dólares y mi consejo o sugerencia a todos los que estáis un poco o mucho desanimados o quemados es que no tiréis la toalla sino todo lo contrario creo que si dispones de tiempo libre aprovechalo a subir contenido porque al final YouTube te va a acabar recompensando y lo hará de dos formas, poco a poco, mes a mes y de vez en cuando con regalitos como este que me ha dado a mí y si bien el primer vídeo fue genial el segundo lo petó totalmente hasta el punto de que es con diferencia el más visto en mi canal y está a punto de tener 2 millones de visitas así que solo puedo daros las gracias por todo vuestro apoyo dice la miniatura que Will Smith me ha pagado 3.000 dólares pero en realidad podríamos decir que ese pago lo han hecho 3 personas aparte de él está su mujer Jada Pinkett y por supuesto Chris Rock por lo tanto cada uno me habría pagado 1.000 euros o 1.000 dólares que en estos momentos el valor es similar pero entonces ¿cómo y cuándo ha sucedido esto? bueno pues en este vídeo os voy a explicar muy claramente y os voy a mostrar mis estadísticas de YouTube y dentro de esas estadísticas está la parte de los ingresos que es esa parte que a todos nos gusta ver y me incluyo el primero porque me gusta analizar el rendimiento y evolución de un canal desde sus comienzos creo de verdad que el dinero no es lo más importante cuando creas un canal sino ir formando una comunidad de seguidores fieles a tu temática o a tu persona pero es cierto que cuando dedicas tanto tiempo y esfuerzo es lógico recibir una recompensa ya que no deja de ser un trabajo y como tal debe ser remunerado no olvidemos también que los equipos tienen una vida y los ordenadores, monitores, cámaras, focos, micrófonos también se acaban estropeando y hay que renovarlos así que volviendo al tema que nos compete ¿cómo y cuándo recibí esos 3.000 dólares o euros que vemos en la miniatura? pues ahora mismo lo vamos a ver pero antes muy brevemente me gustaría pediros que si os gusta mi contenido os suscribáis al canal ya que no os cuesta nada y me ayudáis muchísimo a seguir adelante gracias respecto al dinero y como habréis imaginado no significa que Will Smith, Jada Pinkett o Chris Rock hayan puesto el dinero en mis manos o que me hayan hecho una transferencia o un bizum es cierto que conozco a muchos actores por mi trabajo en el cine pero la gran mayoría son españoles en cuanto a estrellas de Hollywood pues apenas he conocido a 5 o 6 personas y en esa pequeña lista no se encuentra por desgracia Will Smith y digo por desgracia ya que para mí es uno de los mejores actores de este siglo al margen de que se le haya ido la cabeza con esa bofetada en los Oscar con la que no estoy para nada de acuerdo ya que considero que la violencia solo está justificada en caso de defensa propia para saber la razón de que en mi banco haya esos 3.000 dólares o euros gracias a estos tres personajes tenemos que retroceder unos meses y situarnos en el día 27 de marzo día en el que se celebró en Los Ángeles la gala de los Oscar y como todos sabréis Will Smith cometió el grave error de darle un bofetón al presentador y actor Chris Rock bueno pues cuando me levanté ya que entre España y Los Ángeles hay una diferencia horaria de 7 horas y cuando empezó la gala aquí en España eran las 2 de la madrugada y yo estaba durmiendo plácidamente fue al despertar y ver la noticia del golpe cuando se me ocurrió traducir al español y poner mi propia voz para doblar el discurso de Will Smith tras recibir el Oscar discurso que por cierto no aprovechó nada bien ya que no pidió disculpas al agredido y en mi opinión perdió una gran oportunidad de oro para limpiar entre comillas su imagen y no me preguntéis por qué hice ese vídeo ya que la verdad es que no tengo ni idea jamás me había dado por traducir y doblar nada pero es cierto que sentí que quería compartirlo con la comunidad hispanohablante y quizás pensando en personas como mi madre personas mayores que no hablan ni tienen por qué entender el inglés pues quería compartirlo para que llegara a un número más grande de personas así que me puse manos a la obra y una vez que subí el primer vídeo instantáneamente explotó y empecé a experimentar algo novedoso y totalmente inusual para un canal pequeño empecé a ver cómo las notificaciones de likes, comentarios y suscripciones comenzaban a dispararse y en apenas 4 horas de haber subido el vídeo había alcanzado las 100.000 vistas y había duplicado el número de suscriptores así que en vista del interés suscitado y viendo la cantidad de comentarios con dudas sobre la veracidad del golpe ya que muchos creíais que formaba parte del show y que era un complot entre ellos y para nada ojalá para Will Smith todo hubiera sido un show pero la realidad es que la cosa fue muy seria y a día de hoy las cosas siguen bastante mal entre ellos hasta el punto de que Chris Rock aún no quiere hablar con él así que decidí subir un segundo vídeo esa misma tarde noche explicando al detalle lo ocurrido y si bien el primer vídeo fue genial el segundo lo petó totalmente hasta el punto de que es con diferencia el más visto en mi canal y está a punto de tener 2 millones de visitas así que solo puedo daros las gracias por todo vuestro apoyo y ahora viene el vídeo estrella en cuanto a dinero a money o a plata como dicen algunos de mis amigos al otro lado del charco y no fue otro que el vídeo de Jim Carrey en el que se muestra indignado con Hollywood y con Will Smith al que demandaría con 200 millones de dólares en caso de haber sido él el agredido le preguntaron a Chris si quería levantar cargos y dijo que no creo que él dudó mucho en ese momento yo hubiera interpuesto una demanda esta mañana contra Will por 200 millones de dólares porque ese vídeo estará ahí para siempre quedará para la historia esa humillación estará ahí por mucho tiempo pues ese vídeo de apenas 2 minutos y 14 segundos me dio en tan solo un día 660 dólares y de nuevo solo ese vídeo en apenas 2 semanas me había dado 1.390 dólares o euros es decir más de 300 euros por encima del salario base español que ronda ahora mismo los 1.050 euros trabajando 8 horas durante un mes teniendo en cuenta que hacer el vídeo en su totalidad con el guión traducción doblaje y edición me llevó unas 4 horas de trabajo considero que está muy muy bien pagado ojalá diera con la clave de hacer uno de esos cada 15 días pero bueno no seamos egoístas el camino se hace poco a poco y solo puedo estar agradecido además si os soy sincero el dinero no fue lo más importante en ese caso para mí lo más importante fue que mi canal pasó de tener 100.000 vistas con los 70 vídeos que llevaba subidos hasta el 28 de marzo a conseguir 5 millones de visitas en apenas 2 semanas y con 4 vídeos prácticamente y más importante aún es que pasamos de ser 1.500 suscriptores a más de 10.000 es decir en un año y medio había conseguido 1.500 seguidores y en tan solo 15 días llegamos a ser más de 10.000 personas en esta comunidad he de decir que en esos 15 días del 28 de marzo al 10 de abril subí 10 vídeos sobre el tema a medida que iba recibiendo noticias o actualizaciones desde Estados Unidos es decir que estuve muy entretenido y me lo curré bastante la verdad pero es cierto que los vídeos que me aportaron los 3.000 euros fueron 4 prácticamente aparte del que ya he nombrado de Jim Carrey los otros 3 me aportaron esta cantidad de dinero que estáis viendo en pantalla que como veis no está nada mal ¿verdad? una de las conclusiones de este vídeo es que nunca se sabe por dónde puede explotar esto de YouTube y mi consejo o sugerencia a todos los que estáis un poco o mucho desanimados o quemados es que no tiréis la toalla sino todo lo contrario creo que si dispones de tiempo libre aprovechalo a subir contenido porque al final YouTube te va a acabar recompensando por supuesto hacer vídeos virales no es la mejor forma de crear un canal ya que no conseguimos una comunidad de personas fieles que te sigan a ti por tu trabajo o a ti como persona y por otro lado este tipo de vídeos virales igual que suben como la espuma bajan y se quedan en el olvido como siempre digo lo suyo es hacer vídeos evergreen que para el que no lo sepa son aquellos que duran por siempre o al menos durante muchos años son los vídeos en los que se dan soluciones a problemas o entretenimiento humor, comedia y por lo tanto siempre van a estar recibiendo visitas pero obviamente no es una tarea fácil conseguir vídeos evergreen porque cada día la competencia es más alta en youtube tengamos en cuenta que somos a día de hoy 2000 millones de usuarios y muchos contenidos son muy similares y aún más difícil conseguir vídeos virales ya que es imposible saber qué va a hacer saltar la chispa a cada persona que ve tus vídeos estas chispas unidas van formando un fuego cuyo calor es la señal que recibe youtube para entender que ese vídeo resulta muy interesante y por lo tanto para empezar a recomendarlo de una forma desmesurada y feroz como ha sido el caso de Will Smith con mis vídeos mi sugerencia es que si disfrutas creando vídeos si disfrutas de todo este proceso de buscar información para hacer un guión de grabar de editar etcétera que sigas adelante porque youtube te va a recompensar y lo hará de dos formas poco a poco mes a mes y de vez en cuando con regalitos como este que me ha dado a mí por aquí os dejo estos vídeos con la esperanza de que os puedan servir de inspiración muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí hasta el final y nos vemos muy pronto chao chao ¡Gracias!